muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar la ron xiaomi eu en vuestro mi 9t en vuestro xiaomi 9t es un proceso muy sencillo pero antes de hacer este proceso tienes que tener en cuenta varias cosas una vas a necesitar un pendrive con un adaptador otg vale porque esta ron te va a pedir que hagas un format data lo cual se va a borrar todo también se puede hacer con la memoria interna una vez que esté formateado es un poco más lioso pero bueno también vale también os diré cómo se hace y después por ejemplo tenéis que tener pues eso no lo que lo que os digo primero el bot lo ha del abierto segundo el twrp instalado que nos diré la versión que yo tengo y tenéis que aseguraros de que tenéis el teléfono encriptado para hacer el format data si no lo tienes encriptado no hace falta que hagas el format data esto se ve muy fácil simplemente le tenemos que ir a ajustes nos vamos al apartado que dice contraseñas y seguridad y nos vamos donde dice privacidad y si os fijáis en ajustes avanzado pone cifrado y credenciales y pone teléfono no encriptado ahí me sale no encriptado porque ya ha hecho el format data para este vídeo porque estamos ya en la ron xiaomi eu vale que es esta que estáis viendo aquí ya vamos a darle aquí para que veáis entonces yo ya lo he hecho tienes que hacerlo sí o sí siempre o hacerlo una vez y luego utilizar el parche de desencriptado que siempre os dejo en todas las ron bien vamos a ir al lío aunque bueno te estarás preguntando el por qué tienes que cambiar la ron que viene por defecto en tu dispositivo por esta bien esta está basada en la oficial estable china eso significa que cada década de una novedad como por ejemplo el cajón de aplicaciones que estáis viendo que es el launcher oficial siempre sale en china siempre sale todo en la ron china antes que nada vale se supone o siempre se ha hablado que es más estable es más ligera hasta incluso seguramente zambulos y cada uno de su opinión decían que duraba más la batería la gestionada mejor bueno estos son cosas ya no donde hay que entrar por según lo que utilices y demás bien otra cosa muy importante es que viene con muy pocas aplicaciones viene con las justas y necesarias del sistema no trae por ejemplo los google play vídeo o el play music o el play kiosco o el play revista o el play de todo no y la verdad es que bueno bastante bien después una cosa que sé que os va a encantar es que voy a poner por ejemplo 000 me llamar es que se pueden grabar llamadas vale salía aquí si os fijáis aquí se pueden grabar llamadas vale parece que no tengo ninguna tarjeta sin puesto ahora mismo pero creo que han quitado esta función en la ron oficial global pero la china sigue estando estable o sea sigue estando activada perdón así que que sepáis que a la gente que es fan de grabar llamadas que sepa que está ahí que puede hacerlo bien después sí que es verdad que te vas a encontrar con unas cosillas que te van a chocar no como por ejemplo connection sharing que no sale traducido en español hay algunos menús que tampoco tampoco es que sean importantes porque bueno es un inglés muy básico pero sí que es verdad que bueno que a priori te choca después pues evidentemente viene con 11 la verdad es que va súper fluido va súper ligero hay cositas que cambia hay nuevas pantallas ambiente la verdad que bueno esto mola muchísimo voy a quitar esto aunque bueno si quito esto creo que se ve un poco rosada la pantalla no sé por qué bueno ahora se ve bien por ejemplo mostrar ítem y mostrar animaciones no sale en español sale como bueno en inglés no y la verdad es que es un poco para que no entienda pero bueno tiene doble toque para encender y para apagar el launcher como os digo viene con el cajón de aplicaciones es que trae trae bastantes cositas no yo siempre soy de toquetear siempre cosas de por aquí por ejemplo a fuente del sistema se puede cambiar que también se puede la otra pero le han puesto como texto y él y el grosor de la fuente la verdad es que bueno está bien aunque hay una cosa que no me gusta ya a priori una vez que la instalas no y es que el reloj sale muy pequeña o sea la barra de notificaciones es muy pequeña se puede aumentar los dpi seguramente no lo he probado bueno seguramente sí pero que no lo he cambiado pero no sí se ve muy pequeño entonces bueno tenerlo en cuenta porque seguramente tenga que tengas que ir al apartado de opciones de desarrollo y tengas que subir los dpi pero bueno eso es una cosa que tampoco será nada otro mundo y ya os digo me ha gustado bastante me ha gustado bastante porque no sé es muy rápida muy fluida sigue teniendo las características especiales tienen modo turbo modo juegos conserva todo simplemente pues la experiencia esa de que han quitado bastante blood war y la verdad que muy contento yo he tenido que instalar magix vale porque no viene pero rodeada y no he tenido que instalar las aplicaciones de google porque ya vienen integradas aunque no veas que está youtube ni nada es porque es el paquete básico vale que eso que lo sepáis y bueno pues simplemente os voy a enseñar cómo se instala lo único que os digo tienes que tener pues un adaptador otg y un pendrive o cuando hagas el format data conectar el teléfono al ordenador y pasar los archivos lo que tú prefieras bien dicho esto nos vamos a ir voy a conectar el pendrive vale importante siempre conectar el pendrive antes de entrar en el en el tblrp vale porque es muy exquisito y muchas veces pues no entiende el pendrive tienes que volver a reiniciar el tblrp bien yo me voy a ir a magix y me voy a ir a módulos y le vamos a dar las tres rayitas y reiniciar el modo recovery bien vamos a esperar que se inicie vale ahí lo vemos redmi by xiaomi y tenemos el twrp aquí ya por defecto bien yo tengo el tvrp 3.3 punto 1 guión 2 y el código que bueno la abreviatura no que es da vinci del teléfono bien si nos metemos vamos a darle a install vamos a buscar vamos a buscar usb o tg yo ya tengo una carpetita que se llama xiaomi eur la cual simplemente va a tener la ron vale va a tener magix que es el root que es opcional no hace falta que lo pongas si no quieres porque la gigante funciona perfectamente no hace falta que tengas root y el disable verifici force encryption esto es para que no os vuelva a encriptar los datos un ejemplo habéis visto al principio del vídeo que yo tenía los datos no encriptados si yo paso de miui a usb o de usb a miui seguramente se vuelvan a encriptar y cuando quieras flashear cualquier cosa en el twrp me va a decir que los datos están encriptados y si tengo cosas en la memoria interna me va a pedir un formateo así que es muy importante antes de hacer todo este proceso es que guardes todo lo que tenga en tu memoria interna fotos en google fotos cosas que tengas importante las pasas al pc y luego pues vuelves a cargar el backups cuando tengas la ron completa la ron que tú quieras y listo bien yo fuera parte de esto yo ya tengo un backups vale que es este que está aquí que es de la jaboc que me ha gustado bastante y bueno pues si a lo mejor me arrepiento de la xiaomi eu puedo volver a la jaboc o puedo hacer una copia de esta ron e ir jugando con una y otra como si fuera un dual system a la hora de utilizar windows y linux yo arranco y elijo la que quiera vale por así decirlo bien dicho esto pues bueno simplemente lo único que tenemos que hacer es como yo lo tengo en el otg voy a desconectarlo porque es muy exquisito la hora de hacer un format data me va a pedir que desconecte el otg así que voy a quitarlo porque simplemente lo he hecho para que veáis la prueba vale bien una vez aquí nos vamos a ir a wipes vamos a ir a format data y le vamos a dar a yes bien listo ya está formateado ahora lo que vamos a hacer es reboot muy importante ojito que podéis quedar que os podéis quedar sin sistema le tenéis que dar a recovery no asisten a recovery le damos a recovery aquí podemos conectar ya si queremos el otg y vamos a verificar que evidentemente tengamos el otg vamos a usb tg y seguimos teniendo el otg bien ahora lo que tenemos que hacer es wipes y le damos a dalvin caché data system y vendor no puedes darle ni a internal storage que es tu almacenamiento interno ni a usb otg vale muy importante a partir de aquí si quieres puedes conectar antes que esto el cable y pasar los archivos a la memoria interna que son los tres que te he enseñado vale porque luego si no tienes usb otg no quieres comprarlo no tienes dinero lo que sea pues con el cable conectas pasa los tres archivos y listo como no vas a toquetear la partición interna vas a conservar los tres archivos que te he dicho que por casualidad tienes un otg y quieres darle un formateo limpio oye pues marcas internal storage porque te da igual porque el usb lo tienes ya aquí todo vale esto ya es a gusto esto ya como vosotros veáis según lo que vayas a utilizar el otg o la memoria interna yo en mi caso tengo la memoria interna y como ya he hecho un format data está totalmente limpio no tendría mucho sentido volver a marcar porque ya la ha hecho el format data como si fueran todos los guay pero bueno lo marcamos porque tampoco me supone nada bien le damos y listo ya ha hecho todos los guayas bien pues ahora lo único que queda es instalar la rom nos vamos a install yo me voy a ir a mi carpetita de otg donde tengo puestos los archivos chao mio y le voy a dar a que me flashe la rom bien una cosa el proceso suele tardar bastante estamos quitando una rom en este caso es la misma vale pero antes tenía la jaboc estamos quitando una rom y poniendo otra el proceso no es rápido que tengáis un poco de paciencia porque lo que más me ha tardado es este proceso y a la hora de arrancar que se pegaba bastante tiempo cuando inicie voy a hacer un pequeño corte porque me va a pedir la cuenta de mí me va a pedir la contraseña del wifi y lo que no quiero es haceros esperar seguramente ponga el vídeo en cámara rápida y os ponga el vídeo ya pues en la pantalla de bienvenida que quiero comentaros unas cositas que también he visto que han cambiado bueno es una pequeña tontería pero que bueno que está ahí que me gusta bien vamos a esperar que termine de flashear todo esto y listo bien si por un casual pruebas esta rom por h o por b no te gusta yo siempre he recomendado siempre te recomendaré si eres nuevo si eres usuario antiguo ya un backup de la rom esto ya es a día de hoy absurdo que lo explique porque parece que estoy ganando minutos siempre que hago los vídeos tienes que tener un backup siempre 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 de resguardo de una rom me da igual que sea la xiaomi me da igual que sea una rom miui me da igual que sea la javo la resurrección linea os me da exactamente igual pero siempre tienes que tener una por si le pasa algo al dispositivo poder volver a la otra sin problemas con tus aplicaciones cargadas y demás esto me duele la boca de decirlo y siempre lo digo backups siempre de todo vale porque luego me da mucha pena de que me digáis en los comentarios oye es que no he hecho la copia es perdido y es una lástima porque son datos que se pierde tú vas a un cumpleaños echas 50 fotos esas 50 fotos no las subes ni instagram ni a google fotos se pierden y ese momento no vas a poder volver a vivirlo en el sentido de que sea sea una foto especial un vídeo lo que sea por eso muy importante siempre tenerle backups dicho esto pues bueno pues ya os digo que me duele la boca decirlo igual que cuando os digo estarán los drives hay de ver los drives de qualcomm los de xiaomi es que ya es básico si has llegado hasta aquí a mi canal es porque sabes cómo funcionan ya todos los pasos no es la primera vez que haces algo y es que es de cajón no ya tener estas cosas bien vamos a esperar que termine y bueno lo que os decía si queréis volver pues simplemente pues recuperes el backups y listo siempre que tengáis el TWRP instalado tenéis la seguridad de que no le va a pasar nada al dispositivo obviamente si se te cae al suelo se te parte la pantalla no te va a quedar el consuelo que tienes el TWRP te estoy hablando de a nivel de software si le pasa algo al dispositivo reinicias en TWRP y puedes hacer format data montar particiones desmontar particiones entrar en millones de cosas vale así que no te preocupes por eso porque si se le acaba hasta incluso la garantía a tu dispositivo pues puedes darte tu mismo soporte por así de hacerlo bien aquí vamos a darle a wipe cache y dar big y listo insisto que cuando hemos hecho el format data si tiene los datos encriptados se han desencriptado pero yo en este caso voy a meter el disable de m verificly por si yo que sé por si se me ha encriptado que me lo desencripte vale por eso os lo digo que muy importante bien le vamos a dar a magix que esto es el ROOP y es opcional cada uno puede instalarlo o no puede instalarlo esto ya lo que cada uno quiera vale si se estáis preguntando por qué sale en rojo es porque ya la tiene desencriptado entonces tampoco tiene mucho sentido vale como que el sistema habrá entendido que ya está desencriptado para que voy a meter el parche pero bueno si no sale la letra roja es que está todo bien bien de nuevo wipe cache y listo bien con esto hemos conseguido tener la ROM ROOT y desactivar la encriptación que ya te lo hace el format data pero bueno ahora nos vamos a ir a reboots y nos vamos a ir a system ahora ya si es importante sistema no tenemos que hacer un recovery ahora ya es system bien vamos a esperar que se inicie y bueno como vengo diciendo en el canal mientras se inicia o no lo primero que hago es siempre es cómo se instala vale por qué por qué hago esto porque tampoco quiero que nadie se coma 50 minutos de vídeo si quiere sacar sus propias conclusiones o sea él usted o ustedes la probáis que os gusta bien pues bueno tu opinión es la que vale porque tú estás harto de probar ROM que quiere saber una opinión un poquito más profunda en el sentido de que me gusta entrar en los menú probar cosas que al menos se te han olvidado o menú que están ocultos y no te acuerdas entonces tienes la segunda parte de ese vídeo yo siempre lo hago opcional vale o sea que cada uno pues tienes la forma de ver la instalación o ver la instalación y luego mi opinión lo separo para que no penséis que estoy rellenando minutos metiendo minutos de más porque estas cosas ya os digo yo contra y menos pueda trabajar como cualquier mundo pues mejor o sea yo voy a hacer tu minuto 50 minutos si te lo puedo hacer de 3 mejor mientras en vez de subir un minuto subo 50 sabes entonces es eso bueno este proceso tarda bastante os va a salir dos veces la pantalla de redmi al principio yo recuerdo en ROM antiguas y en teléfonos antiguos que cuando salía por primero la pantalla se quedaba mucho tiempo en esta pantalla tú decías ala ya me he comido un virqueo no no es que primero sale esta pantalla y luego vuelve a la otra la clave de este proceso está en los puntitos que están encima del logotipo de android y segundo es que cuando la ROM va a empezar a arrancar se apaga un poco el brillo se atenua y entonces ya te da a entender que va a arrancar así que bueno en ese sentido no tengáis ningún tipo de problema luego no he notado ningún tipo de problema a la hora de arrancar la ROM ya sabéis que muchas veces el teclado no sale nos deja poner la contraseña de la cuenta de mí o nos deja poner la contraseña del wifi yo no tengo ningún tipo de problema la verdad a partir de aquí audio van por 16 minutos de vídeo voy a acelerar el proceso para que cuando salga la pantalla bienvenida y demás pues hacer un parón ahí y deciros oye mira esto es lo que quería comentaros así que voy a darle cámara rápida para que lo veáis y cuando esté en la parte que os quiero comentar seguimos bien vale pues como os digo ya se ha hecho toda la instalación lo único que he cortado ha sido la contraseña del wifi y la contraseña mía de la cuenta de mí habéis visto que he retirado ya el OTG porque ya no hace falta y ahora pues lo único que tenemos que hacer es configurar la ROM a nuestro gusto el idioma pues bueno a gusto de cada uno siguiente esto que es lo que os he dicho que lo he puesto antes vamos a siguiente aceptamos los términos la tarjeta sim que en este caso no la tengo vale puesta ponemos nuestra cuenta de google obviamente para poder instalar las aplicaciones y demás en este caso me voy a saltar también el paso ahora cuando salte porque ya os digo que no voy a instalar nada ahora mismo y esto es una cosa que me da mucho coraje también y es una cosa que agradezco cuando estás por ejemplo utilizando una ROM a YCP sino que directamente te quita tanta pantalla de inicio porque tú estás deseando ver la ROM ya instalar tus cosas y te quita todo esto yo esto no lo quiero por el inicio yo prefiero ir a google play cuando me pida la cuenta la meto y listo vale y tarda menos esto es que se pega un rato verificando y se pega así pues casi toda la vida yo creo que tarda más que el botnimatium de cuando empieza la ROM a cargar por primera vez pero bueno no sé que pide que tantas cosas si tenéis algún problema dice que tarda demasiado que le de para atrás pero bueno nunca suele tardar no copiar datos en mi caso si tú quieres copiar datos de google play porque tienes una copia de seguridad pues lo haces y listo yo no voy a poner la cuenta de google en este caso lo voy a saltar voy a quitar todos estos tics ya sabéis que lo suelo quitar aceptamos nos dice que está dando el último retoque yo no quiero mi club vale así que le voy a dar a no usar aquí nos dice si queremos la huella o la pantalla bloqueo si quieres configurar la huella la configura es yo para ahorrar tiempo voy a quitarlo y lo dice si queremos un patrón y en este caso pues obviamente sí porque si no lo va a dejar continuar vamos a esperar entendido de meter este mismo y este mismo bien yo quito la ubicación quito programados de experiencia usuario enviar el anóptico actualizado automáticamente y los anuncios que suele meter xiaomi ya de últimas y esta es la pequeña tontería que os quería recomendar o sea que os quería decir cuando utilizas la rom por defecto vienen dos que simplemente es el tema de rhodium y el predeterminado pero en este caso han puesto bueno creo que estaba no sé si estaba hasta estos tres pero han vuelto a poner el este que se llama bueno tenemos el rhodium no que es el primero predeterminado classic y limitlex vale entonces este es el que estaba utilizando lo digo por si habéis visto el vídeo oye que temas utilizas y demás pues es este ya seleccionamos el que mejor se acorde el que viene por defecto es el rojo cuando lo inicia por primera vez pero bueno por cambiar un poco y esta es la tontería que quería comentaros vale simplemente eso que sepáis que está está un poquito como más cuidado en ese sentido bueno ya le damos aquí a siguiente y vais a ver como cuando carga la rom viene pues con los archivos que os he dicho ya luego si queréis el box de aplicaciones pues dejáis pulsado el dedo aquí a ver si sale ahora le damos a ajustes le damos a más y creo que estaba vale esto no era bueno activamos el doble toque obviamente y en pantalla de inicio pues elegimos si queremos normal como están todos los iconos ahora desordenados o si le dejamos el cajón de aplicaciones y vais a ver ahora que se mete todo en un box así que nada chicos esta es la xiaomi eu ya os digo os voy a tener una semana esperando la opinión para probar bluetooth wifi modo router juegos cámara etcétera por cierto os voy a ahorrar también la espera de oye esto graba en 4k os voy a enseñar también que sé que la curiosidad os mata en ese sentido vamos a ir a ajustes podemos cambiar el marco de la cámara todo pantalla vale la marca de agua la distorsión a la hora de hacer las bandas cuando las tomas que si muchas veces se ponen con la cara como borrosas también las fotos selfie grupales le voy a dar aquí al apartado vídeo vamos a dar aquí ajustes podemos grabar en 4k 30 frames vale después podemos cambiar los intervalos vale de creo que es el time line si no me equivoco y luego si le damos a la cámara delantera pues igual no aquí lo único que no está el 4k creo que la gicam si no me equivoco tiene un 4k simulado entre comillas reescalado pero aquí bueno pues es 1080 30 frames no llega a 60 frames vale así os lo digo como como dato y luego pues bueno estabilización de imagen esto sí y bueno cositas que queréis tocar después pues tiene el modo belleza y demás creo que está en la foto me había fijado que tenía cositas con el hdr la inteligencia artificial disparos dinámicos aquí distintos efectos y los efectos belleza incluso esto no lo sé porque no suelo probarlo en la cámara en sí normal de la rom principal me gustaría que me lo dijeseis en los comentarios si esto viene por defecto pero bueno se puede arreglar las piernas cuerpo cabeza bueno cositas no pero bueno que sepáis que eso que está ahí también y nada chicos eso funciona perfectamente ya os digo va muy fluida ya sabéis que bueno magix está totalmente operativo vale no no hay ningún problema de problema ya luego tú instalas tus módulos que sean compatibles y demás así que bueno espero que os haya gustado el vídeo sé que es un vídeo un poquito largo pero sé que bueno es importante deciros lo de la encriptación el otg el format data porque si no luego vienen los problemas os voy a dejar todos los archivos no sé si en subido en mega o los enlaces oficiales porque tengo tantas ron en la cabeza que ahora mismo no me acuerdo dónde lo he sacado pero os dejaré las cosas así a mano para que vosotros podáis pues tenerla todo pues ahí al día no así que nada déjate un like si te ha gustado compártelo si te manejas en foros y demás para que la gente también puede instalarlo y nada chicos acepto peticiones de ron que queráis ver en el canal dejadme en los comentarios oye pues la ron tal pues o échale un vistazo o no me atrevo a instalar tal ron o puedes echarle tú una miradita y yo cojo lo miro y os digo cómo va así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta la próxima